Tiempo llegar a conocer las causas de la explosión, si es que algún día se pueden llegar a conocer. Los locatarios del mercado de San Pablito construyen ya sus versiones sobre las posibles causas de la explosión. Algunos, algunos nos hablaron, le hablaron a nuestra reportera Miriam Moreno, de una amenaza en redes sociales que estaba circulando desde septiembre. Aquí inició la explosión, entre los primeros seis locales en la zona sur del Tianguis de San Pablito. Hasta la esquina, un local para acá fue donde empezó. ¿A la altura qué vemos ahí más? De la esquina, hasta ahí al fondo donde está la última lámpara, a su izquierda, como dos locales para acá fue donde empezó. ¿La última lámpara, dos locales, ahí empezó? Sí, por ahí, más o menos empezó, más o menos por ahí fue donde empezó, de ahí se expandió todo hacia acá. Galindo vio todo desde su vidrería, ubicada a 25 metros del mercado. Él señala que primero se registró una gran explosión que cimbró a los alrededores y después varias explosiones en cadena. Por eso salimos todos a ver qué estaba pasando y cuando vimos la madera de ahí, ahora sí que empezó a consumir los demás depuestos, los demás negocios. Y así, ya lo único que hicimos fue correr para tratarnos de proteger de todos los proyectiles que estaban cayendo. ¡ Schmidt! ¡Gracias! La versión de Galindo es respaldada por cientos de testigos y por Eréndira Silva, locataria del mercado de San Pablito, quien tenía el puesto número 103, del cual no quedó nada en pie. Ella sobrevivió a la explosión estando a dos puestos del lugar donde inició la explosión en cadena. Yo como lo viví, fue un estruendo, o sea, una expansión. Para mí era salvarme mi prioridad y pedir adiós por toda la gente que estaba adentro. Para los locatarios hay dolor por las vidas que se perdieron y hoy celebraron una misa por las víctimas. Sin embargo, tienen una gran incertidumbre sobre los probables responsables y causas de la explosión. La verdad, desde antes, en septiembre, nos salió en el Facebook que iba a haber un atentado y pensamos que a lo mejor eso fue. Un mensaje que se viralizó entre los propietarios de los locales el 13 de septiembre y que decía grandes rasgos. Atención a todos los locatarios del mercado San Pablito Tultepec. Se les pide incrementar la seguridad, evitar que accedan clientes con encendedores, baterías en los accesos y que sean revisados por la autoridad, ya que se rumora un nuevo atentado que las televisoras pretenden usar para una distracción de los altos mandos. Puede ser una línea de investigación, otra línea que dicen es que había ya una banda de extorsionadores que querían extorsionar y que la gente no se dejaba y que manejan varias versiones, que solamente será la autoridad competente la que llame en su momento a quienes están diciendo esas versiones. A estas versiones se suman otras que poco a poco han ido permeando también en la Vox Populi de Tultepec. La explosión se derivó de una pelea, que fue un mal manejo de los explosivos entre una vendedora y el comprador. Había mercancía no permitida exhibida ilegalmente sobre los pasillos del mercado, por lo que se genera una reacción en cadena. Se iban a probar cohetones tipo bomba prohibidos. Se almacenaba más material del permitido. No puedo decir que sospecho, ¿verdad? Son muchas cosas las que hay aquí. Teníamos rutas de evacuaciones, contábamos con todo, permiso de sedena, o sea, y un tianguis, entre comillas, pues sea, con mucha seguridad. En entrevista con Imagen Noticias, Germán Galicia, el presidente del mercado de San Pablito, en Tultepec, afirmó que las salidas de emergencia y las rutas de evacuación estaban bien señaladas, pero que el accidente los tomó por sorpresa. Dijo además que sí se tiene en mente reconstruir el mercado. Nos bloqueamos en ese instante, no sabemos ahorita realmente qué fue lo que pasó. Las rutas de evacuación, todo funcionaron como tal. Fue gente desmayada que con el impacto, pues, la impresión desmayó y cayeron. El siguiente paso, pues, es ahora sí que la reconstrucción de este mercado. Vamos a reconstruir este mercado, vamos a salir adelante otra vez. ¿Van a reconstruir este mercado? ¿Qué mercado? ¿En qué condiciones? ¿Quién va a regular la construcción de este nuevo mercado de San Pablito? También son preguntas que quedan desde este miércoles. Dos niños lesionados durante las explosiones ya están esta noche en Texas, en Galveston. Van a ser atendidos en el Hospital Infantil Shriners. El gobernador Herubiel Ávila anunció, además, que se va a aplicar un programa emergente para apoyar a niños que hayan perdido a sus padres en las explosiones. La Dirección General de Protección Civil del Estado de México detalló en el Programa de Protección Civil para Fuegos Artificiales 2016 que de agosto de 2015 a agosto de este año se reportaron 11 explosiones en Tultepec por el manejo de fuegos artificiales, sobre todo por el mal manejo de polvorines clandestinos. Según este documento, 639 familias de Tultepec dedican sus actividades a la fabricación y venta de pirotecnia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo están las cosas esta noche allá en Tultepec? L'Urde.